¿Qué tal amigos? Enfoca tu ritmo. Pues, ¿qué creen? El día de hoy tenemos una entrevista que ya la estaba esperando. Una entrevista muy especial. Podríamos decir que una entrevista olímpica. Está con nosotros nuestro gran amigo Roberto León. ¿Qué tal Héctor? Un gusto estar aquí contigo, como siempre. Híjole, pues ¿qué les puedo decir? Estamos orgullosos, estoy contento. Pero, pues, acaba de regresar de París. Acaba de regresar del Maratón Pautogus. ¿Sí ves? ¿Hace esa pronuncia? Sí, así es. Maratón Pautogus. Maratón para todos. Robert, qué increíble que ya estés aquí. Cuéntanos la experiencia. No sé, no sé, te podría decir, no sé por dónde empezar. ¿Cómo empezamos con esa experiencia olímpica? Tú pláticame, Diego. Realmente, ¿qué te comenzaría a gustar saber? A ver, me encantaría saber cuál fue tu impresión al ver, a ver, cuál fue tu primer detalle olímpico llegando a París. El primer detalle olímpico, digo, todo el ambiente, la fiesta que se vive desde que llegas al aeropuerto es una cosa, digo, ¿qué te puedo decir a ti que también has tenido esas experiencias olímpicas? Que desde que pisas tierra olímpica, el ambiente es un ambiente mágico. Es único, ¿verdad? Es único, realmente, de repente comienzas a visualizar qué es lo que puedes vivir allá, digo, puedo decir que lo máximo que visualicé se quedó así respecto a lo que... A lo que imaginaba. A lo que imaginaba, o sea, fue una cosa realmente impresionante y te estoy hablando que fue el primer día que yo llegué a París. Ni siquiera empezaba el evento, ni siquiera estaba cerca de una sede, o sea, el hecho de llegar al aeropuerto. Al aeropuerto, el primer contacto que tienes con la Eiffel, que si ves, es fuerte, yo se los digo, porque tengo algunas veces en París y es padrísimo llegar a Trocadero, ver esa imagen, ver el ambiente. Es que me imagino la Eiffel con los aros, con el ambiente. Prendida de noche, el primer día que pudimos estar al pie de la torre Eiffel, de frente con los aros olímpicos e iluminada, es quedarte completamente impactado. ¿Cómo los preparativos antes del maratón? ¿Cómo los viviste? ¿Cómo recogiste el kit? ¿Cómo estuvo la onda? Los preparativos, bueno, como todo preparativo para un maratón, digo, yo preví llevarme alimentación y algunas cuestiones de hidratación desde aquí, desde México. Esto, pues digo, para no variarle, en especial pues en esos últimos días de saber si voy a encontrar en París o no, lo que a mi estómago ya está acostumbrado, lo que ya entrenamos, no le movemos. Eso es como de cajón, de no estrenas, no pruebas, no nada, o sea, te vas a la segura. Eso respecto a la preparación. Respecto a la entrega de kits, la entrega de kits fue en el estadio de Emily, que está al pie de la torre Eiffel, a dos calles de la torre Eiffel. Nosotros, como delegación mexicana, fuimos alrededor de 150 mexicanos en los que participamos y fuimos en distintos grupos. Yo fui en un grupo alrededor del mediodía y la entrega fue muy práctica. Realmente la organización que tenían fue la entrega de kits más sencilla y más rápida del planeta. Realmente una cosa bastante estructurada, bastante organizada y a pesar de que, bueno, nos encontrábamos en un idioma diferente, muy práctica. También los voluntarios que estaban a disposición del evento, una atención de calidad y de primera como quizás en cualquier mayor, o realmente como una carrera olímpica. O sea, realmente el trato que nos dieron y la atención de primer mundo. El estándar era un estándar olímpico. Era un estándar olímpico. Yo por lo que tuve la oportunidad de ver varios amigos que fueron, que estuvieron, porque ves que los memes que empezaron a pasar, que todo lo que le tiraron a París, horrible, mala onda, que pues estoy triste con mucha banda de que se dejaba llevar por las cosas y nada más replicaba cosas que ni al case. Pero bueno, lo viviste. Un estándar que no le peleó nada al olímpico. Creo que una de las diferencias que yo he compartido ahorita con familia, con amigos y ahorita aquí con ustedes es, creo que la única diferencia que hubo es que no estaban los 5 o 10 mejores del mundo y no íbamos por una medalla de oro, plata y bronce. Fuera de eso, el estándar de inicio a fin fue un estándar de la más alta calidad. Digo, no he tenido la oportunidad de estar en un mayor, pero ya puedo decir que es un ambiente olímpico. No, no, estuviste en un mayor, te lo puedo asegurar. Y yo, pues nada más, mayor tengo uno nada más. Y puedo decirte que yo cuando llegué a Berlín, ¿cómo se llama? Que de hecho ahorita me la quise poner para estar a torno, para estar a torno tantito, porque no, no quiero que me humille, no quiero que me humille. Aquí hablando el maestro y se dice... No, no, la verdad es padrísimo. Yo tenía muchas ganas de hacer esta entrevista, Robert, porque yo sé de eso. De verdad que yo estaba emocionado, tú viste lo emocionado que estaba desde que tú te estabas viendo, te decía, ¿y qué sientes? ¿y qué es esto? Sí, los días previos que tuvimos vernos aquí y lo platicamos. Que hicimos el jaloncito, ese último del milecito que nos aventamos. Que teníamos abajo de cuatro, tranquilamente. Y yo lo sentí, yo lo vivía, decía, este cuate se va a aventar la carrera de su vida. Yo afortunadamente he vivido la inauguración de unos Juegos Olímpicos en Atlanta. Estuve también en Barcelona y también estuve en Atenas. He vivido tres momentos olímpicos increíbles en mi vida y sé lo que significa estar en un ambiente de esos. Te puedo decir que te quiero felicitar por todas las ganas que le echaste, por todo el entusiasmo, por todas las cosas que pasaste. Porque la gente no sabe lo que él pasó, como me pasó también a mí, que le andaba sufriendo para los fondos, que le estaba sufriendo para muchas cosas. ¿Verdad, Robert? Sí, todas las cosas que pasan detrás de la preparación deportiva que dicen, ah, pues nada más va al core y se pone unas tenis. No, no, no. Piensan que es así de fácil, ¿no? Realmente fue un trabajo de más de ocho meses y puedo decir que gracias a más de 200, 300 personas que estuvieron... Que te echaron la mano. La mano físicamente, mentalmente, emocionalmente, económicamente, de todas las maneras posibles, es la única manera de poder alcanzar un evento de esa magnitud, ¿no? Entonces, creo que no me va a alcanzar la vida para agradecerle a las personas, porque no se trató solamente de mí, ¿no? Sino se trató de todas las personas que de alguna manera me acompañaron, incluso a tú, ¿no? O sea, días antes de emprender el viaje y que estuvimos aquí con otros amigos corriendo, pues todos los consejos, los tips, incluso de cómo moverme en París, de qué lugares visitar, pues también suman, ¿no? Porque fue mi primera experiencia europea también, entonces. Imagínense. Ahora, también siendo mi segundo maratón apenas, y decir, bueno, ir a un maratón dentro de unos Juegos Olímpicos, si bien fue como amateur, realmente la fiesta y el ambiente, como te repito, ese día, Francia, el Comité Olímpico, tiraron la casa completamente por la ventana, no se guardaron absolutamente nada. Se vio, se vio la inauguración. A mí, en lo particular, ahora sí que la logística que tuvieron en la inauguración fue demencial. La gente no se imagina lo que es tener una inauguración en Juegos Olímpicos en un solo lugar y centralizar todo y estar al pendiente, pero estos señores estuvieron al pendiente como de cinco sitios. Además, les llovió, les pasó todo, pero pusieron el plan A, el plan B, el plan C. El plan Z y les funcionó. Y les funcionó. ¿Eso qué quiere decir? Excelencia. Y pues tú fuiste a vivirla y es lo que yo quería que nos contaras. Dentro de todo esto, ¿otra experiencia que hayas tenido ya con algún detalle o alguna vivencia que hayas tenido que digas, ay, yo vi eso con mis propios ojos? Mira, creo que una de las cosas, y lo hemos visto tú y yo que estamos en el ambiente de las carreras, pues a veces el tema de los tiempos para empezar el evento y todo, se vuelve como un caos. Entonces, ahí había la perfección. Yo, por ejemplo, en el corral en el que estaba, yo salía a 9.40, 9.40 estaba mi pie pisando el tapete. O sea, una puntualidad que dices, estos cuates de verdad están en otro nivel. Y creo que considero que fue uno de los éxitos de su evento. Así es. O sea, lo movieron de inicio a fin a la perfección. La seguridad en el evento, porque incluso estuvimos cuidados por drones y helicópteros. Lo mismo que horas antes que yo fui a ver el maratón varonil, igual por drones y helicópteros, a nosotros también nos brindaban esa seguridad. Los puestos de hidratación, una coordinación y una logística impresionante. No perdías segundos, por los que iban por tiempo, en hidratarte ni nada. No. Todo perfecto. O sea, el tema de los contenedores, para después dejar el vasito de plástico donde te daban agua. Porque fue el primer maratón totalmente sustentable, donde no ocuparon plásticos. O sea, fue todo reciclado. Y también todos los corredores hicieron parte de esa sustentabilidad. O sea, todo se depositaba. Y no veías ningún envase tirado en el piso, ninguna basurita de los geles. Nada. Nada, nada, nada. O sea, fue convirtiendo un evento en excelencia. Había puestos médicos, había ambulancias, helicópteros. O sea, había una atención completamente de primera. ¿Cuántos fueron en total los participantes? Los participantes fuimos en dos modalidades. Hubo modalidad de 10 kilómetros. Ajá. Y la prima reina, el maratón. No, o sea, afortunadamente salimos elegidos en maratón y pudimos disfrutar de la ruta olímpica. ¿Y como cuántos fueron aproximadamente? No tengo ese dato. Yo sí te lo puedo proporcionar. Por cada distancia fuimos 20.024 corredores. ¡Ay, fue su mecha! 20.024 en maratón y 20.024 en 10 kilómetros. Hasta el número lo cerraron en 20.024, ¿no? Es correcto. O sea, hasta en esa... Y no solamente en eso. Son los primeros Juegos Olímpicos en los que catalogan la igualdad de género entre hombre y mujer. Y fue el 50% de hombres y el 50% de mujeres. ¿Cómo debe de ser? En ambas distancias. Y creo que también eso fue un gran acierto. Porque, bueno, en la era en la que estamos, creo que estar ambos por igual mejora nuestro mundo. Y más que a través del deporte, más que a través de unos Juegos Olímpicos. Entonces, fue parte también de esa experiencia, ¿no? Los de 10 kilómetros salieron alrededor de 2, 3 horas después que nosotros. Nosotros fuimos los primeros en salir. Pero, pues, ese fue el número que participamos. Ahí está. Se los está diciendo alguien que es corredor. Que de propia mano les puedo decir que no está mintiendo. Para que vean que sí fue un éxito. Porque muchos me decían, no, que tú, que no estás ahí. Que tú, yo sé. Me he hablado con personas y sé que fue un éxito. Y que fue... Y, pues, bueno, ahora sí vamos a lo bueno. A ver, muestra, presúmenos. Pero quítatela, hombre. Quítate. Se puede tocar. Te pregunto que yo quiero saber si la podemos tocar. Como me acabas de decir hace un rato, ¿no? Entre deportistas. Entre deportistas. Chuladas, señores. ¡Oh, su mecha, eh! Y es una medalla... Me gustaría que sintieran lo que estoy sintiendo. Se supone la piel chinita. Híjole. Ahorita van a ver aquí en la toma. Vamos a darle un close-up a la medalla. Véanla. Para que vean más o menos de qué es lo que les estoy hablando. Medalla olímpica. ¡Wow! Finisher. A ver, cuéntanos los atributos de la medalla, Robert. Los atributos, ¿cuáles específicamente? ¿Cómo está el diseño? Lo que me decías ahorita, que tiene el mismo diseño que la medalla normal. Mira, en cuanto a la medalla, pues, digo, es una chulada. O sea, realmente se lució el comité olímpico y los organizadores en hacer esta medalla. Por ahí nos contaron que, al igual que las medallas olímpicas, pues, fueron hechas con base del acero que se recoge de la Torre Eiffel. Y, bueno, realmente el tallado, el grabado y todo lo que... El biselado. O sea, es que se nota. Tiene una calidad, se nota. Oye, simplemente desde el peso, ¿eh? Dices, no manches, ¿qué onda? Oye, el peso que tuvo después de correr esos 42 kilómetros, digo, una ruta increíble pasando Torre Eiffel, Louvre, Versalles. Imagínate, en esos monumentos pletóricos, en un evento de esta magnitud. Ajá. Pues, ahorita vamos a pasar algunas fotografías que nos va a proporcionar aquí Robert para que vean más o menos... Voy a hacerle que escoja lo mejor de lo mejor para que ahorita las vayan viendo. Híjole, es que París, Juegos Olímpicos, un maratón. Yo ya quería que llegara para hacerle la entrevista. Robert, padrísimo. Algo que le quieras contar aparte a la gente, algo que quieras poner para ti. ¿Con qué te quedas de esos Juegos Olímpicos? ¿Con qué me quedo? Pues que se vale soñar. A eso venimos a soñar. Se vale, y se vale soñar y se vale despertar ahí mismo. Ahí mismo, digo, realmente jamás me esperaba yo poder ir siquiera a unos Juegos Olímpicos de manera muy pronta como espectador. Y mucho menos, pues, participar en un evento. Así es. Si bien, es muy importante aclarar, fue el evento amateur, no fue el Olímpico. Porque de repente hubo mucha esta controversia. Mucha confusión, sí, sí, sí. De que, ay, no fueron atletas olímpicos y nosotros hacernos pasar por Olímpicos, no. Realmente sabemos cuál fue nuestro lugar siempre, que fue correr el maratón amateur. Pero, sí dejar también en claro que fue dentro de los Juegos Olímpicos, porque no fue ni antes ni después. Fue dentro, con la distancia olímpica, con los estándares olímpicos y todo lo que conlleva correr un maratón. Así es. Y claro, ejemplo de que fue dentro de los Juegos Olímpicos, por la mañana tuvimos el maratón olímpico varonil, por la noche corrimos nosotros, y a la mañana siguiente el maratón femenino. Femenino. Los tres siguiendo la misma ruta, como dicen los tres, con los mismos estándares olímpicos, y los tres con unas experiencias inolvidables. No, Robert, ¿qué te puedo decir para enfocar tu ritmo? Y qué padre que tengamos un cancunense que haya podido correr ese maratón para todos en París, que haya sido partícipe de esa experiencia. Sí, fue un proceso que duró más de dos años. O sea, tampoco es de que, como las carreras sin tu sociedad de México, ¿no? Pagas, te preparas. No, en este nos tuvimos que ganar nuestro lugar. Como en todos los medios difíciles del mundo, que para irte tienes que ganar tu lugar. En este caso, los organizadores crearon una plataforma en la cual seguíamos ciertas actividades, acumulábamos ciertos puntos, y llegábamos a un sorteo final. En ese sorteo final estuvimos más de 400 mil corredores a nivel mundial, y de ahí era una tómbola gigante, por así decirlo, y de ahí salíamos o para 10 kilómetros o para 42. No, pues, qué padre que te tocó. El destino es el destino, yo siempre lo he dicho. Y yo le digo a todos los corredores, pues muchos me conocen. Saben que pues no soy un atleta de supernivel, ¿no? Fui elite en algún tiempo. Si en algún tiempo logramos ser elite, ahorita ya no. Pero hemos corrido en diferentes partes del mundo, y nos lo hacemos pasado padre, y hemos soñado que es lo importante. No es importante que vayas a ser un tiempo elite, porque no lo hace toda la gente. Pero que te prepares como un elite, sí. Que sueñes, que no te desveles, que no vayas a fiestas, que le estés echando las ganas en las distancias aquí, sufriendo con la humedad, sufriendo con todo lo que se sufre. Y correr un maratón. Ahorita que viene de diota, yo voy a la Ciudad de México ahorita, en unos días me voy. Ah, o sea, ahora yo voy a estar yo al pendiente de ti. No, yo ahora sí que voy, te cuento, voy rápido, pero voy a hacerlo como nunca lo he hecho. Ahora voy de pacer, ahora voy, así voy como de tipo coach, y voy a jalar a unos alumnos. Eso también es una experiencia increíble. Y ahora lo voy a hacer diferente, ahora va a ser mi primer maratón, que lo hago de esa manera, y no sé qué va a pasar, pero ya estoy nervioso, ya lo estoy viviendo desde ese momento. Yo voy a vivir una semana previa al maratón, así la vive. Así la vivo, yo estoy a unos días y digo, ay, estoy haciendo mis preparativos, mis cosas, cómo le voy a hacer, qué voy a hacer, no, y así es. Así es la única manera de vivirlo, y eso también es un maratón. El día del maratón solo es ir a la fiesta, ir a disfrutar. Excelente, Robert, pues te agradezco mucho que hayas tomado tu tiempo, que me hayas traído un detalle. Ya lo guardé, aquí me trajo mi Eiffel, en pequeño aquí la tengo, te agradezco mucho el detalle, cuenta el viaje, cuenta la energía que tiene esta torre Eiffel. La vamos a poner ahí en nuestro altar, en nuestras cosas especiales, porque es una Eiffel olímpica. Es una Eiffel olímpica. Ajá, así como yo te compartí las cosas que obtuve antes de irme, y le mandé algunas fotografías para que se sintiera y para que se motivara, y dijera, ay, yo también voy a estar ahí, ¿no? Sí, también se te agradece esa parte. ¿Qué tal ver el PBT olímpico? O sea, lo ves y se te enchina la piel, ve. Nada más falta solo de recordarlo. Yo lo sé, o sea, ver, estar viendo el fuego olímpico es indescriptible. Señores, si pueden y tienen la oportunidad de caerle a unos Juegos Olímpicos cuando puedan, a lo que sea que vayan, a lo que sea que vayan, háganlo. Y van a ver lo que es el olimpismo, lo que son los Juegos Olímpicos, porque mucha gente confunde Juegos Olímpicos con Olimpiada, y hay que dejarlo en claro. Juegos Olímpicos es lo que se vivió hace unas semanas. Hace unas semanas. Olimpiada es ahorita. Estamos en la Olimpiada. De aquí hasta que vuelvan a pasar unos Juegos Olímpicos, estamos viviendo la Olimpiada. Entonces, vivan la Olimpiada, sueñen, entrenen y gracias, Robert. No, ahora es a tiempo de la invitación. Digo, realmente, desde que te conocí hace unos meses, hace unos años, gracias a Pascual, pues, bueno, también he logrado una gran admiración contigo. Y, bueno, qué gusto poder compartir ahorita este espacio. Y seguramente de aquí en adelante tendremos muchas más anécdotas que contar y kilómetros que compartir. Así es. Salud, Robert. Muchísimas gracias. Y mucha existencia en Ciudad de México. Gracias. Él es Robert de León, maratonista olímpico en el maratón por todo. Gracias. Y recuerda, antes que nada, enfoca tú mismo. ¡Vámonos!